Para aprovechar al máximo las posibilidades que tiene nuestra provincia y nosotros como capital y de la mano, todos juntos tenemos que trabajar, como digo, para que esa llegada sea un éxito no solo turístico sino fundamentalmente como oportunidades de crecimiento económico. Todos ellos necesitarán tener restaurantes, hoteles y establecimientos donde poder demostrar sus habilidades y ahí es donde las instituciones tenemos que estar y no fallar.